Sí, efectivamente, has leído bien el título del vídeo. Creo que Sabo sí realmente lo hizo. Antes de explicar el qué, quiero avisar que hay spoilers del capítulo 1054, por si acaso. El caso es que estoy seguro de que Sabo sí tuvo que acabar con Cobra y aquí no hay ningún jadez 4D, como dicen por ahí, que es todo de que si el gobierno tenía una noticia falsa para que Morgans la publicase y Morgans dijo, no, voy a publicar la verdad, y la verdad realmente es la noticia falsa que tiene el gobierno y lo que el gobierno quería taparlo era con una verdad y sabían que Morgans iba a hacer en contra. Pero bueno, unos jadez que se monta de la gente y yo creo que eso no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Y yo creo que conociendo a Morgans, que sabe de dónde sacar su información y cómo publicarla, sí es cierto que siempre exagera las cosas, pero en este caso creo que tiene toda la razón. Creo que es cierto que Sabo, el jefe de personal del ejército revolucionario, ha acabado con la vida del rey Nefertari Cobra. Y bien, ahora os voy a contar los motivos por los que yo creo que ha pasado esto, de dónde lo he sacado, de dónde hemos visto las pruebas en las que puede que esto sea real y qué puede deparar para el futuro de la obra. Lo primero que todo, tenemos que recordar que Sabo, igual que los demás revolucionarios que estaban en Mary Joyce, estaban infiltrados, podían escuchar conversaciones. Y sí es cierto que Sabo se separó del grupo, estaba por su mano adotivo, Shirahoshi y demás, después de subir en la góndola, es posible que haya escuchado más conversaciones o que otros miembros del ejército revolucionario lo hayan escuchado. Lo cual no sería nada extraño que hayan escuchado como Shirahoshi, Vivi y Rebecca hablaban de Luffy sin ningún problema. Incluso ni siquiera haría falta eso, porque con que alguien vea que están hablando Shirahoshi, Vivi y Rebecca muy alegremente y saben que Rebecca sabe todo lo de Luffy porque Sabo estuvo en D-Rosa, pues es bastante probable pensar que aunque no les conozca, diga, mira, igual esta chica, esta princesa que van a hacerle algo, la van a secuestrar o lo que sea, es conocida de Luffy o simplemente, sin ir nada lejos, simplemente si es amiga de la amiga de Luffy no vamos a dejar que se muera. Ya está. Básicamente no tiene por qué saber ni que eran Nakamas ni nada por el estilo. Lo cual, repito, que puede saberlo perfectamente si han escuchado conversaciones porque estaban infiltrados y estaban escondidos. Y con esto ya pasamos a que Sabo conoce la relación que puede haber entre Vivi y Luffy o simplemente lo que digo, de amistad o lo que sea, y entonces decide que tiene que actuar cuando ve lo siguiente. ¿Y lo siguiente qué es? Lo siguiente es que vamos a la escena en la que estaba Imsama en la sala de las flores, la cámara de las flores, y estaba con los papeles de Se Busca y las fotos. Vemos como el cartel de Se Busca de Luffy y de Kurofi están destrozados, lo cual piensas, bueno, es lógico, porque son piratas, Im controla el mundo, son piratas, son Di, quiere acabar con ellos, perfecto. Punto número 2. Vemos la foto de Shirahoshi. Es la foto, no es un cartel de Se Busca, obviamente, y la foto está en el suelo clavado con una espada, lo cual básicamente está diciendo Shirahoshi, arma ancestral, Poseidón tiene que desaparecer. Porque aquí ya no está claro que saben quién es Poseidón. He escuchado muchas teorías de que el gobierno sabe quién es Poseidón. Vamos a ver, vamos a ver. Tienen que saberlo por narices, o tienen que saber por lo menos que tienen relación con la isla Gyojin, porque no es normal, para nada es normal, que tenga la foto de Shirahoshi con una espada clavada en la cara. O sea, es imposible. Si no, ¿por qué iba a hacer eso con una princesa cualquiera? Teniendo en cuenta que también, por ejemplo, estuvo Rebeca en el delivery, y a Rebeca no le tiene una espada clavada en el ojo. Entonces es un poco ya curioso. Y aquí vemos cuando Im hacia el trono vacío, que lleva la foto de Vivi en la mano. No está rota, no está clavada nada, está perfectamente bien. Lo cual nos da a entender que tiene una intención diferente con Vivi, en comparación al resto de lo que está en las fotos. Y para mí, esa intención es secuestrarla. Luego vamos al punto de por qué creo que la quiere secuestrar. Entonces, con estas pruebas ya vistas, vamos a imaginarnos la escena. Nos imaginamos que, en mitad de todo el delivery, Cobra quiere hablar con el Gorosei. Quiere saber lo que ha pasado, quiere preguntar cosas, quiere hacer más cosas de las que debería, según el Gorosei. Y en este caso, como él ya está mayor, en serie de ruedas, seguramente fue acompañado por Vivi. O, perfectamente, Vivi pudo haber ido más tarde porque se preocupaba. Pero lo más lógico, siendo las princesas ahora basta, siendo que ella está mayor, puede haber dicho al Gorosei, mira, dejad que venga la princesa del reino porque ella, igual que yo, como Nefertari, como familia real, como descendientes de los que fundaron el mundo, también tiene el derecho a saber lo que yo voy a saber. Y si yo voy a morir dentro de un par de años, o cuando sea, pues ella tendrá que ser la persona que se encargue de dirigir el país. Entonces tiene que saberlo. Por lógica, familia real, la dejan hablar con el Gorosei sin problema. Y aquí sería cuando Sabo ve que ambos van a la autoridad esta donde está el Gorosei o a cualquier otra zona donde fueran a hablar y les vio ir hacia allí como que iban a preguntar algo y les vio como preocupados. Entonces Sabo fue a investigar y también pues a cotidiar. Es un revolucionario, tiene que saber lo que hay. Entonces se infiltró para intentar escuchar lo que pasaba. Entonces, en ese momento, Cobra empezó a hacer preguntas. Preguntas que posiblemente y perfectamente Sabo no tiene por qué haber escuchado. Sabo simplemente puede estar lejos, viendo desde lejos lo que pasaba. Y aquí llega la situación específica. Mucha gente teoriza de que los ojos de Im, igual que los de Mihawk, son como los de Cavendish y Hakua. En sentido de que tiene que ver con una posesión. Entonces, yo voy al tema de que si realmente esas personas tienen una especie como de posesión, podría ser que Im también la tenga o que Im la pueda imponer. Y de hecho, creo que si Im la puede imponer, tal vez tenga algo que ver con que Mihawk también la pueda imponer más que Mihawk esté poseído. Y aquí es donde yo creo que Im quiere tomar el cuerpo de Bibi para que sea su nuevo cuerpo. Y aquí voy a explicarlo porque esto suena fumada completamente, pero todo tiene su motivo. Y esto básicamente tenemos que irnos atrás al capítulo en el que Doffy nos dice que el poder de Mary Joyce está pudriéndose. Más bien el tesoro de Mary Joyce que el poder se pudre. Está hablando del tesoro de Mary Joyce y dice que el poder se pudre. Y se está riendo. Y entonces, yo aquí lo que veo referencia es que Im tiene un cuerpo que por mucho que lo quiera rejuvenecer con la operación de la OPE-OPE, que quiere utilizar la fruta de Bonnie para hacerla joven, lo que sea, es un cuerpo que acaba desapareciendo, acaba pudriéndose. Y entonces lo que hace Im es tomar posesión del cuerpo de alguien, lo controla y lo convierte en su nuevo cuerpo. Como decir que es confiar su nuevo como recipiente. No me saliera la palabra, perdona. Pues eso, sería como su nuevo recipiente. Entonces, en este caso, lo que yo creo que ocurrió es que primero Im quiso acabar con Cobra y perfectamente lo hizo de su propia mano. Y para hacerlo, lo que hizo fue controlar a Cobra para intentar coger a Bibi desprevenida. Entonces, la mejor manera para acabar con ella es que es alguien en quien confía las traiciones, por así decir. Entonces, perfectamente Im pudo tomar el control de su padre para atacarla. Y en ese momento Sabo ve lo que había y Sabo intentó defender a Bibi, pero Cobra ya estaba poseído. Y seguramente no estaba poseído en plan, igual que lo que quiere hacer con Bibi, de tomar su cuerpo como recipiente, sino que simplemente controlaba su cuerpo un poco tipo de lo que ha sido Flamingo. Y entonces llegó el punto en el que Cobra lo que dijo fue, mátame. O sea, mátame. No puedo vivir así, no puedo permitir que me hagan matar a mi hijo o que hagan hacer algo mal a mi hija, así que mátame. Y Sabo, con mucho dolor, tuvo que acabar con el rey Nefertari Cobra de Arabasta para poder liberar a Bibi y de esa manera poder salir con Bibi de allí y salvarle la vida. Y así, lo que hemos conseguido incluso ha sido alejar más el tema de que Bibi sea capturada por el gobierno mundial. Y en este caso sí que habría marchado Bibi con Sabo sin ningún problema. La otra opción que podría haber aquí sería que Sabo consiguiese matar a Cobra para liberar a Bibi de ese momento, pero que el Gorosei es fuerte y al final acabó secuestrando a Bibi. Esto ya nos daría pie a que tendría el cuerpo de Bibi y entonces nuestro enemiga al final sería Bibi. Lo cual a mí me parecería súper guay, pero me parece que Goda no iría por allí. Entonces tal vez nos encontremos, aviso spoiler de Naruto, no voy a decir el nombre a lo mejor por si acaso, pero nos encontraríamos en una situación en la que alguien quiere tomar el cuerpo de otra persona, pero tenemos un par de años hasta que pase. Entonces tendríamos un par de semanas, un par de meses, hasta que esa persona pueda tomar el control por completo de la persona que se haga como el recipiente, el nuevo cuerpo, y entonces es una carrera contra el reloj para que los Mugiwara fuesen a salvar a Bibi, lo cual tampoco me disgusta, la verdad. Es un poco repetitivo, igual con Naruto, que es un poco la pieza principal, ¿no? Solo os diré que era Orochimaru que quería tomar un cuerpo, no os voy a decir que a quién, por si acaso, pero la idea es esa, ¿no? No sé si me entendéis un poco a lo que voy. Y entonces, In, que quiso tomar el cuerpo de Bibi, que ya haré un vídeo específico de por qué ha pasado esto, porque lo estaba contando en este mismo vídeo, pero me estoy dando cuenta de que no solo es mucha historia, sino que me gustaría, a mí me parecería mejor dar un vídeo específico al por qué, a la identidad de Im, al pasado de Im, lo que significa y todo lo demás, y entonces lo vamos a dejar de momento apartado. Pero bueno, simplemente nos quedamos con que Im necesitaba el cuerpo de Bibi para poder vivir, porque como ya comenté antes, pues el poder se pudre, según decía dos amigos, se está refiriendo al cuerpo de Im. Im tiene mucho poder. Esto ya no sé lo que me estoy repitiendo, lo que no, porque ya has dicho, llevo unos diez minutos contando otra historia, he dicho, mira, esto es demasiado largo, esto es demasiado tema, lo dejo para otro vídeo. Entonces, la cuestión es que el poder de Im es tan fuerte que está deteriorando el cuerpo por dentro. Entonces, ni la OP-OPE te va a salvar, porque la OP-OPE te salva de la muerte por edad, y aquí el cuerpo se está quemando, se está muriendo por dentro, se está pudriéndose, entonces la OP-OPE no le salvaría. Y Bibi tampoco, el poder de Bibi no es tan fuerte como para regenerar tanto los tejidos, regenerar tanto los músculos, los órganos y demás. Entonces, llegaría un punto en el que el poder de Bonnie ya no es para tanto, no llega tanto, puede mantenerlo un poco. Digamos que aquí arriba, cuando ya está a punto de petar, pues si Im está por aquí, Bonnie puede llegar y hacer un poco así y bajarlo, pero no más, no puede bajarlo del todo, entonces poco a poco va a subir. Entonces, yo lo que creo es que el cuerpo de Im realmente se deteriora y necesitaba un cuerpo nuevo. Y en este caso fue a tomar el cuerpo de Bibi. Para tomar el cuerpo de Bibi tomó posesión del cuerpo de Cobra para poder atacarla. Y en este momento fue cuando Sabo llegó, vio lo que había, le separó y en esa pelea fue cuando Cobra realmente se dio cuenta de lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo y, al igual que nos pasó en The Rosa, con todo lo que vimos que hizo The Flamingo con la familia real de Riku, simplemente Cobra dijo, mira, mátame aquí, mátame aquí porque no quiero hacer daño a mi hija. Y entonces, la única solución que pudo sacar, con el Gorosei por un lado, Im por el otro y Cobra por el otro, lo único que pudo hacer fue atacar a Cobra, quemarle vivo y salir con Bibi en brazos corriendo como vamos, como más pudo. Y entonces yo aquí es donde veo que cuando veamos la reunión con el resto de los revolucionarios, le van a preguntar por esto y vamos a ver el plus twist en el que Sabo va a empezar a llorar y va a decir, sí, he tenido que matar al rey Cobra. Y a mí esto me parece que es lo que ha pasado, a mí me parece que Sabo realmente acabó con Cobra, Sabo realmente acabó con la vida del rey de Arabasta y la desaparición de Bibi tiene las dos posibilidades, de que Sabo huyese con ella y de que el Gorosei realmente pudiese atraparla en esa pelea. Sabo acabó con él, pero cuando Sabo fue a por Bibi, el Gorosei e Im son poderosos, seguramente estaba también algún almirante y al final no pudo defenderla y Bibi fue secuestrada por el Gorosei. Y aquí va algo que ya comenté antes, pero seguramente lo habré borrado, y es que para mí esto puede ser un paralelismo perfecto con Naruto. Pues lo mismo, si realmente han conseguido capturar a Bibi, no tomará su cuerpo al momento porque será una operación, un trabajo, un algo que tratar de lo suyo tendrá que ser algo que no puede hacer en el momento específico. Y entonces Sabo lo que hará será darnos el mensaje a los Muzugara de que tenemos que ir lo antes posible para salvar a Bibi antes de que tomen su cuerpo, porque lo que yo, la verdad, me parecería guay, pero sí, un poco extraño, que Bibi fuera el enemigo final de la serie, que Im tomase el cuerpo de Bibi y al final fuese nuestro enemigo final o casi final, siendo Kurohige el último. Entonces sería un poco extraño. Entonces sí que veo que sea una carrera contra el reloj para salvar a Bibi de ser controlada y ser poseída por Im. Básicamente esta es mi teoría sobre lo que ha pasado en el leveling. Muchísima gente está diciendo, incluso ya hace unos días, que era imposible que Sabo matase a Rey Cobra. O sea, ahora incluso dije en mi review y dije que es imposible que Sabo mate a Cobra. Por fin se nos revela el titular del periódico. Sabo ha matado a Cobra. Obviamente no lo ha hecho, eso lo digo yo, desde aquí no lo ha hecho. Y lo más probable es que pudiera ser así, lo más lógico en cuanto a la historia, pero si pensamos cómo es Oda y pensamos cómo escribe la serie, yo creo que perfectamente en un capítulo ya va a llegar al final del capítulo y nos va a decir que Sabo sí ha matado a Cobra. Va a ser la revelación que os he dicho, que va a aparecer Sabo, va a decir que sí, ha tenido que hacerlo. Posiblemente el capítulo termine ahí y en el siguiente capítulo tengamos ya la respuesta. Entonces estaremos una semana flipando, pensando cómo es posible, cómo el propio Sabo ha reconocido que ha matado a Cobra. ¿Qué ha pasado aquí? No tiene ningún sentido. Y entonces veremos lo que ha pasado y veremos cómo Sabo tuvo que acabar con Cobra en defensa propia casi y de Bibi para poder liberarla y poder salvarla y casi casi por petición del propio Cobra, que el propio Cobra no quería hacer daño a Bibi. Y entonces yo creo que más o menos por ahí tiraron las cosas. Ya os digo, no sé cuándo habrá quedado el vídeo, llevamos 28 minutos de grabación, pero he tenido que borrar unos 10 minutos de grabación porque no quería revelar nada. Vale, tengo aquí un papelito que no voy a enseñaros tampoco. Aquí en el papelito tengo puestas pues varias teorías que quiero hacer y entre ellas está el poder de AIM y es por ello que he borrado el tema, porque empecé a hablar del poder de AIM, la identidad de AIM y me he dado cuenta de que no puede ser, no puedo meterlo todo en un vídeo porque no casa. Y además creo que es mucho mejor hacer un vídeo específico de AIM, de su identidad y su poder, que creo que la gente está casi casi aceptada con el poder de AIM, pero no del todo. La gente siempre dice ahí que AIM tendrá poder del mar, no sé qué y tal. Creo que va a poner los tiros, pero no exactamente eso. Ya veis por dónde voy yo, porque me parece que si es así, me parece que ha conseguido ir muy bien las cosas y ha dado un resultado que para mí sería increíble. Así que nada, lo dejaré por aquí. Espero que os haya gustado. Por favor, dadle un like y suscribíos al canal porque eso me ayuda a crecer, a llegar a más personas. Compartidlo con todos los que conocéis, que les gusta One Piece, para poder ver que el canal siga creciendo. Y nada más, lo dejo por aquí, salvo si ha matado a Cobra y nos vemos muy pronto en el Mar de Aventuras.